Una popular panadería en el norte de Guayaquil sufrió un atentado la noche de ayer. Pero antes de darles más detalles, les cuento que mi almuerzo de hoy quedó más rico que nunca gracias a la pasta de ajo concentrado, rico sabor de Doña Tere de la empresa oriental. El rico sabor de Doña Tere saca lo mejor de la comida ecuatoriana. Ahora sí las noticias. La noche del martes 7 de marzo, delincuentes que llegaron en moto dispararon y lanzaron explosivos contra el local de una panadería al norte de Guayaquil, dejando daños materiales. A pesar del atentado, el local sigue atendiendo con normalidad. Por otro lado, en el caso de la comerciante secuestrada en su local en el suburbio de Guayaquil, familiares informaron que los presuntos secuestradores se comunicaron con ellos y les pidieron 70 lucas a cambio de su liberación. El comercio se encuentra cerrado. En deporte es una noticia que alivia al fútbol ecuatoriano. El profe célico se encuentra bien y no ha sufrido ningún infarto. Pero familiares comunicaron que el ex T de la tri fue sometido a una operación que resultó exitosa. Y enfadándole les cuento que el rapero Audi desistió de la idea de transmitir su boda. El artista dijo que no quería que nada empañe este día tan especial, esto debido a que su pareja le afectaron los comentarios negativos. Dijo también que devolvería el dinero a quienes ya habían adquirido su entrada. Revise esto y mucho más en extra.c y recuerde condimentar todas sus comidas con el rico sabor de Doña Tere de la empresa oriental. Buenas tardes y buen provecho.